La pira que vemos ahora se llama Chiluk, traída en los años 30 monumentos y se conserva desde entonces. La van a ver todo el recorrido, pero especial en unas ciudades en el mirador, por lo que no nos podemos subir, recrear ni colocar cosas sobre ella. Llegamos a 52 metros de altura de ambulatorio. Muy bien, para llegar al mirador van a continuar de su lado izquierdo, rodea, que van a bajar por esas escalas y continuar derecho. Bueno muchachos, pues ya nos encontramos en la parte más alta. Órale, pues se ve bien, ya estamos hasta arriba. Ahí se ve la diferencia. Estamos allá abajo y pues ya vimos cómo subimos. Ahora vamos a checar qué tal, aquí está el corredor. Bueno, pues muy elegante. Aquí hay unos rifles, no sé si se alcancen a distinguir los rifles. Wow, qué padre se ve esto. Ahí se ve la gente. A ver, creo que ahí se alcanza a ver la gente, ¿verdad? Vamos a dar la vuelta, a ver qué tal. No les voy a grabar todo, les voy a grabar alguna que otra cosa nada más. Igual para disfrutarlo. Bueno, pues ahí se alcanza a ver la gente, cómo es que está conviviendo. Todo padre, aquí andamos. No les voy a grabar todo, 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 no les voy a grabar todo. Gracias.